Sigue, 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 sigue Arriba todo el mundo arriba, arriba todo el mundo arriba Yo que todo te lo di, ahora te niegas a escucharme Yo busco, no entiendo por qué, después que jurabas quererte Saber que te hizo olvidar, aquello que a solas vivimos Tú, la dueña se debe ser, de mis noches, mis tardes, mis días Yo busco, no entiendo el adiós, que pueda decirme el motivo Saber que te hizo olvidar, aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó, o si existe alguien más quien te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo Que no al fin dice adiós y problema Quisiera saber si tu amor se acabó, o si existe alguien más quien te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo Que no al fin dice adiós y problema La palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, arriba, arriba Y he escuchado a tu mujer Y esta noche Solo te quiero decir adiós Adiós y problema Oye, 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 oye Yo que todo te lo di Ahora te niegas a escucharme Yo justo no entiendo por qué Después que jurabas quererme Saber que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó Tú te adueñaste de mi ser De mis noches, mis tardes y mis días Yo justo no entiendo el adiós Que pueda decirme el motivo Saber que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más quien te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo Quien al fin dice adiós sin problema Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más quien te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo Quien al fin dice adiós sin problema Y arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito Arriba la manito Y arriba mi gente más aleja Y es el grupo rebelde Muchis� Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más quien te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo Que no al fin dice adiós sin problema Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo Que no al fin dice adiós sin problema Y escúchalo tú mi amor Y báilalo, y báilalo, y báilalo Y es el grupo Nueva Luna ¡Eh! Sigue, 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 sigue Seguimos con las palmas arriba 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 Continuamos con los éxitos, la cumbia del sol, eso es, el Grupo Nueva Luna, ¿cómo lo dice? ¿Y esto es cumbia? ¿Y para qué? Para que lo baile, para que lo baile, para que lo baile, ¿cómo lo dice? No quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero, no, yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio No quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero, no, yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio Yo quiero ver en tus ojos esa mirada de puro amor, y quiero que me digas que por mi late tu corazón Yo quiero ver en tus ojos esa mirada de puro amor, y quiero que me digas que por mi late tu corazón Que estará lleno por mi, es lo que quiero escuchar, así como yo te amo, un día me vas a amar No quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero, no, yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio Yo quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero, no, yo quiero verte llorando, mujer bonita, no quiero, no, yo quiero ver tu carita con la sonrisa que Dios te dio Yo quiero verte llorando, mujer bonita, no, yo quiero verte llorando, mujer bonita, no 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 quiero verte llorando, mujer bonita El rock que quiero escuchar Así como yo te amo Un día me vas a amar ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Ahora toda la linda gente de la baile! ¡Vamos a ustedes! ¿Y cómo dicen? Eres al año por mí El rock que quiero escuchar Así como yo te amo Un día me vas a amar Eres al año por mí El rock que quiero escuchar Así como yo te amo Un día me vas a amar ¡Las palmas! ¡Las palmas! Y esto es para ti, mi amor ¡Vamos a la chiquita! ¡Vamos a la chiquita! ¡Vamos a la chiquita! ¡Y es el grupo Nueva Luna! ¡Y se va la gloria! ¡Y se va el sabor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!